qué tal gente de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso tenemos acá un teléfono a10s que está con un distinto tipo de seguridad ya que no podemos eliminar la cuenta pero hemos probado un nuevo método que es tener una sim bloqueada por pin y tener también la llavecita de que sacamos la bandeja del chip y así poder realizar el proceso vamos a colocar la chip el chip pero no vamos a colocar todo lo vamos a dejar una parte salida como ustedes pueden ver ahí en el vídeo vamos a dejarlo de esa forma entonces qué vamos a hacer vamos a comenzar a avanzar los pasos primero vamos a colocar también la llavecita y ojo esta llavecita no tiene que salirse por nada entonces porque vamos a hacer un proceso muy rápido la cual nosotros tenemos que hacerlo bastante rápido para que se nos gane esto y se vaya donde no sale usar cuenta o patrón en este caso van a presionar la bandeja al mismo tiempo junto con el botón de siguiente vamos a hacerlo por primera vez a ver si es que nos funciona entonces en cuanto ustedes han presionado también al mismo tiempo van a sacar la bandeja del chip en este caso con el mismo con la misma llavecita lo van a dar el siguiente rápidamente van a sacar en este caso ya se me ganó voy a sacar y lo van a dar en aceptar y aparecerá un cada hito arriba del estarán pero van a presionar ahí y les llevará pero en este caso no ha tenido éxito vamos a probar nuevamente a ver si nos puede salir vamos a presionar la bandeja con un botón siguiente sacamos el chip ahí nomás aceptar y el candadito nuevamente nos ha ganado o sea tenemos que ser un poco más rápido para qué el teléfono o sea ya nos nos lleve ahí donde deshacer cuenta vamos a intentarlo nuevamente aplastamos la bandeja y el botón siguiente y presionamos la llavecita para sacar el chip entonces ahí te va a llevar a lo que es ajustes de notificaciones o te va a ir arriba un menú tú tienes que aplastar en ajustes de notificaciones vamos a intentarlo nuevamente como ustedes pueden ver aceptar candadito ajustes de notificación igual no ha tenido éxito vamos a seguir intentándolo entonces tienes que intentarlo si es un millón de veces pues lo harías pero lo importante es que te va a salir vamos a sacar nuevamente el chip vamos a colocar perdón y con el botón siguiente vamos al mismo tiempo siguiente y ahí mismo vamos a sacar con la llavecita le vamos a dar a aceptar el candadito y ajustes de notificaciones nuevamente no ha tenido éxito como le estaba repitiendo tiene que hacerlo un poco más rápido y aquí también por ejemplo la llavecita no es tan apropiada vamos a sacar el chip nuevamente ya entonces vamos a intentarlo 3 2 1 vamos a sacar el chip aceptar candadito ajustes de notificaciones igual no ha tenido éxito o también puede darle a la parte de arriba donde hay un drenaje todo depende de ustedes eso también funciona entonces vamos a ir atrás nuevamente que vamos a hacerlo 1 2 3 colocamos sacamos el chip aplastamos el candadito y ajustes de notificaciones nuevamente no ha tenido éxito no vamos a intentarlo nuevamente aceptar el candadito ajustes ajustes de notificaciones y en este caso ya nos salió como ustedes pueden ver ahora vamos a dar en ver todo ahora no vamos a colocar el chip vamos a ir donde dice acá todo vamos a ir hacia el fondo y donde está youtube vamos a ir abrimos youtube entonces vamos a ir hacia acá donde dice ajustes donde dice acá ajustes de la notificación de la AFP entonces vamos a información y términos y políticos de velocidad ya nos va a llevar a chrome vamos a aceptar y continuar siguiente no gracias ahora lo que vamos a hacer acá ya son pasos muy sencillos acá lo que vamos a hacer es descargar google ecom manager 8.1 vamos a descargar entonces voy a descargar de donde dice en la parte de acá puede ser clip acá clic donde dice download esperamos que se nos arroje la descarga vamos a download continuar permitir aceptar vamos a esperar que se descargue rápidamente lo vamos a abrir para proceder a instalarlo entonces este es un nuevo método como le estaba diciendo abrir vamos a activar la fuente y lo vamos a instalar entonces una vez que hayamos instalado google account manager lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar en listo vamos a salir hacia atrás y vamos a cargar frp bypass vamos a que lo tenemos puede descargar desde la vamos a ver puede descargar de acá de esta opción des descargar ustedes pueden descargar de cualquier parte vamos a aceptar y rápidamente también lo vamos a abrir ahora vamos a proceder a instalarlo una vez que está instalado lo vamos a dar en abrir y ya vamos a dar nuestros punticos en la parte de acá arriba y le vamos a dar inicio de sesión en navegador entonces ya acá vamos a esperar que nos caiga el navegador y vamos a colocar nuestro correo electrónico entonces vamos a colocar nuestro correo electrónico la contraseña es algo privado la cual no les voy a mostrar colocaremos nuestra contraseña siguiente entonces ya hemos agregado la cuenta ahora solamente lo que vamos a hacer es ir hacia atrás o acá en esta pantalla vamos a reiniciar nuestro teléfono y ya está con la cuenta agregada entonces vamos a esperar que no se encienda para ver si ya la cuenta se ha agregado no se olviden de suscribirse a mi canal ya que estoy con mucho más aportes este es un nuevo método para que ustedes puedan eliminar la cuenta de google yo voy a retirar ya la bandeja ya no me sirve solo se utilizó para eliminar la cuenta ustedes pueden ver ya vamos a avanzar los pasos vamos a dar en siguiente vamos siguiente 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 y vamos a esperar que nos compruebe entonces las actualizaciones como tú puedes ver nos sale cuenta agregada vamos a dar en siguiente y ya sería todo es lo que es en este día 10s es un nuevo método para poder eliminar la cuenta de google la cual lo hemos intentado para que nos lleve al navegador vamos a dar en restaurar un momento vamos a aceptar los términos de google y ya está todo listo nuestro teléfono para nuestro uso siguiente eso sería todo entonces espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse ya que estaré con varios aportes como les vuelvo a repetir este es un nuevo método para que ustedes puedan eliminar la cuenta de google ya lo tenemos ahí vamos a esperar que tenga aplicaciones para poder dar por finalizado la configuración vamos a dar en siguiente si caliente y ya está todo entonces el teléfono todo listo para que lo utilicen ya está terminado la cuenta de google con un nuevo método ya lo tenemos acá eliminado la cuenta de este teléfono ahora solamente vamos a desinstalar la aplicación que lo hemos instalado nada más